¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy 27 de julio, lunes 27 de julio, con la portada del Diario Universal, la nota principal del día de hoy, además de, por supuesto, todo lo que ha arrojado el COVID-19 en México con estos números. Se dedica la nota principal a las iglesias que han vuelto las misas a las iglesias con una foto maravillosa realidad de lo que se vive en México. Tras cuatro meses cerradas, ayer las iglesias de la Arquidiócesis de México reabrieron sus puertas con estrictas medidas de sana distancia en la Catedral Metropolitana y la Basílica de Guadalupe, entre otros templos. Se celebraron misas, a los fieles se les exigió cubrebocas, les tomaron la temperatura, se les aplicó gel antibacterial y se colocaron tapetes sanitizantes. El Mencho construyó su propio hospital en Jalisco, lo hizo para atenderse la insuficiencia renal que padece y sólo el capo, sus escoltas y lugareños reciben servicio ahí. Una clínica muy privada, una foto aérea de la clínica del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La banca pierde nueve mil empleos por la pandemia de COVID. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene este sector mayor reducción de plazas en cinco años. La otra fotografía el día de hoy, una fotonota donde los niños que trabajan en epidemia, el DIF del Estado de México detectó a 250 menores de edad que trabajan en cruceros viales de la entidad con apenas 17 años. Luz vende dulces en un semáforo de Toluca con su pequeña hija en brazos. Advierten que el Tren Maya podría causar un ecocidio, este periodismo de investigación y de datos el día de hoy. A 100 días de elección, Trump está en problemas, un balance de las elecciones en Estados Unidos de este año. Cancún y los cabos en incertidumbre, los principales destinos turísticos del país que aún no ven la luz al final del túnel en una nota especial también que tenemos el día de hoy en el Universal, en la portada del Universal. En los deportes, en el Universal Deportes, todo lo que sucedió en Ciudad Universitaria, sí, así no alcanza para mucho. Los Pumas, los Pumas debutaron con victoria, pero sufren ante el Querétaro, uno de los planteles más débiles de toda la Liga MX. En el ente UD, la figura que fue Juan Ignacio Dineno, dos anotaciones, le dio el triunfo al equipo universitario. El error de Nicolás Freire, anotó de verdad un autogol inverosímil por una falta de comunicación absoluta y un error terrible de este defensor. Y las oportunidades que tuvo Felinos y Gallos donde debutaron a jóvenes, Jerónimo Rodríguez por los de casa, Javier Ibarra por los de la visita. En la nota secundaria, el día de hoy se presenta Miguel Herrera y el América obligados a mejorar. Hay tres partidos de fútbol el día de hoy, el Pachuca contra América que será a las ocho de la noche. Antes estará el equipo de San Luis contra Juárez, el partido que debía inaugurar la Liga y que se pospuso para este día. Y a las diez de la noche también otro de los pospuestos. Mazatlán, el debut en primera edición en contra del Puebla. El pitcher, Liga Mayorista, Joaquín Soria, reparte despensas en su natal, Monclova, Coahuila. Esas son las notas que tenemos el día de hoy en la página principal de deportes del Universal Deportes. Y la columna del día de hoy, el fondo del meollo, el público, el gran olvidado en el inicio de la Liga MX. Escasez de ideas, negada creatividad y una preocupante falta de cuidar a su propio producto fue la tónica de los primeros partidos de fútbol de la Liga MX. La limitante de jugarse sin público no hizo girar las ideas en los encargados de quienes tienen la responsabilidad de hacer del entorno de un partido de fútbol una experiencia atractiva para el público hoy solamente como televidente. parecería que hacen las cosas a fuerza, con tal de que se vean los patrocinadores nada más, todo lo demás no les importa, maldita la cosa. Solamente cambiarle de canal, poner un juego de béisbol de grandes ligas, explota visualmente la creatividad de grupos de profesionales de personas que intentan entregarle al fanático algo distinto, que sea acogedor, entretenido y no parezca un velorio como parezó en algunos partidos de la Liga MX. En Dodger Stadium, por ejemplo, los ya comunes cartones emulando aficionados que ya se han vuelto muy populares, un sonido local que aparenta tener los ruidos cotidianos de un juego de béisbol y cuando hay un home run, el público virtual que están en las gradas de los jardines festejando y brincando hace que no aparente, por lo menos en la televisión, que se juega a puerta cerrada. Le da un entorno, me parece, muy lúcido. Ver la pésima iluminación, por ejemplo, del Olímpico Universitario, el silencio absoluto que evidenció el partido de Chivas León o el desánimo generalizado en el Pumas Gallos Blancos muestra que algo está fallando en los equipos de la primera división, que sus fanáticos que están viendo la televisión encuentran apatía de su parte para hacer entretenido todo lo que conlleva un partido de fútbol, que de por sí en estas primeras jornadas están muy lejos del ritmo futbolístico deseado. Y no es un tema de las televisoras, de los que transmiten los partidos o producen los partidos. Empresas que sí, ellos han cambiado seguramente ciertas formas de producción, lo vemos en Televisa, lo vemos en Azteca, lo vemos en Fox Sports, para hacerlo atractivo con interacción con el público, ciertas ideas han creado algo. Pero la realidad es que estas ideas creativas que hacen cumplir con el televidente por parte de las televisoras no están aplicándose con los equipos de fútbol. No, los equipos son los que deben de poner el interés en este tema. En la liga, los partidos, por ejemplo, del Real Madrid, tenían sonido local como si estuviera lleno el estadio, algo que ya engancha a quienes ven tribunas desoladas. O en Bilbao hay que recordar los partidos, se escuchaban constantes cánticos. Esto hace que sea atractivo, esto lo tiene que estar haciendo el club, no la televisora. La pandemia trae áreas de oportunidad sin duda, deben aprovechar las directivas, pensar más, mucho más en el consumidor final, ese que les compra la camiseta oficial, ese mismo que pagaba un boleto, ese mismo que tiene que recibir algo a cambio, algo, algo tiene que recibir a cambio. Equipos que en la primera jornada parecían contagiados de apatía. El nivel muy pobre en estos primeros partidos, quitando a Cruz Azul y Tigues que cumplieron con su capacidad en el campo, los demás fueron una sombra de lo que debería pretender sus entrenadores. Decaxa, caótico y un rebelión desastre. El primer tiempo entre Chivas y León, lamentable, sin sentido, sin sentido futbolístico, aunque después el León realmente fue muy superior. Pumas y Querétaro, da la impresión de que se estaba jugando un partido de otra división. Si les cambiaras los uniformes a estos dos equipos y los pusieras en otra cancha que no fuera ciudad universitaria y prende la televisión, podrías pensar de verdad que es un equipo de segunda o tercera división. Ese nivel tan paupérrimo mostraron. El Xolos Atlas movió fibras, ese sí fue por momentos bastante agradable. Se dieron cuenta los aficionados que habían regresado al fútbol con este tipo de partidos. Y esto sumemos que no hay nada atractivo alrededor, ni ruidos, ni nada. Faltan cuatro partidos de esta primera jornada, tres que se juegan esta noche, el de mañana de Monterrey Toluca, el torneo más extraño de la historia del fútbol mexicano. Además de ser un calendario itinerante, algo que no puede cambiar por la situación del COVID-19, la falta de público sí afectó, no solamente en dinero, sino también en el entorno, en el color, algo que esperamos no siga contagiando a los futbolistas en el campo. Una liga que permite se pierdan 15 minutos revisando el VAR en dos jugadas, como sucedió con el árbitro Fernando Hernández, el Cruzul Santos y el televidente, ni la imagen podía haber, porque si les fuera señal del VAR, imagínense nada más lo caótico. Así que a crear, me parece que los equipos tienen que crear, pensar en el público y hacer de esta una asignatura pendiente para resolverla muy, pero muy pronto. El público, el gran olvidado en el inicio de la Liga MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!